El cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel del Pacífico han incursionado en el comercio electrónico. Sí, creativos sí son. Esto es para lavar dinero a través del Bitcoin. De acuerdo con el informe 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, las bandas criminales utilizan pequeñas compras en línea de Bitcoin para evitar los controles de lavado de dinero. Con estas acciones han podido lavar cerca de, ¿qué es esto? 25 mil millones de dólares. No manches. Al año, ¿eh? 25 mil millones de dólares. ¿Eso qué? ¿Cuánto es? ¿Qué? No, ya. No cabe en la cabeza la cantidad. No manches.